Bueno ahora voy a estarles presentando como hacer, esto me lo pidio una chava, una amiga cintia, que quiere saber como hago los circulos y como pego adentro de un circulo, este es muy facil, vamos a abrir un nuevo archivo 500x500px como ya lo sabemos, vamos a seleccionar con este, marco eliptico, este lo seleccionamos, vamos a poner el circulito que quede asi, ahora si vamos a abrir lo que viene siendo la fotografia, vamos a abrir por ejemplo, a ver una bonita, vamos a poner esta, lo que vamos a hacer con esta imagen, vamos a copiarla toda con la herramienta, marco rectangular, seleccionamos desde acá hasta acá, y luego control mas copy, osea, bueno es que asi lo digo, pero es control mas c, en el teclado, control mas c, asi, ya estando nos regresamos aqui, ya cuando tenemos la capa copiada, entonces nos vamos a edicion y pegar dentro, ya esta pegada dentro, lo que vamos a hacer ahora es acomodarla, control más t, así, y ya, asi es de facil, es demasiado facil, le ponemos combinar visibles, control mas j para darle un trazo, la tenemos que duplicar la capa, ahora nos vamos a opciones de fusión, estilos, vamos a ponerle un trazo que vaya por alrededor, asi, asi se ve padre, este, y pues ya esta, ya nomas le ponemos, el nombre del artista, Kristen, la verdad no se como se escribe Kristen, Kristen, este, me revolvo mucho con el ingles, pero pues, es muy facil, es muy fácil hacer, todo esto, si no me equivoco, asi se escribe Kristen, ya, nomas este, esto, no, no es algo muy complicado en hacer, y a ustedes ya nomas les pueden añadir los efectos y todo, y asi es muy facil, bueno, espero que les haya gustado, este tutorial, de como pegar adentro de un circulo, para que hagan, eso lo pueden utilizar para hacer, para hacer blends, los ponen alrededor, aca, en la parte donde quieren, ya le ponen el nombre del artista, queda muy bien, bueno, pues, espero que les haya gustado, este tutorial, mi nombre es Zack, y pues, si quieren otro tutorial, nomas, diganme, y, dejenme, dejenme, alguna foto, el link de una foto, en mi canal, y yo les ayudare, para hacer blend, hasta la proxima. Gracias. Gracias.